Un invento que pone a Bolivia en la delantera en la región, el país andino explota el litio y lo ocupa para fabricar sus propias baterías, una solución para de a poco dejar el petróleo, reemplazándolo por la electromovilidad. El presidente de Bolivia, Ovo Morales, inauguró el primer vehículo eléctrico hecho en el país andino y además llamó a apoyar a la industria nacional. El automóvil fabricado por la empresa Quantum en Yagta, Cochabanda, aparece en instancias propicias para el desarrollo automotriz en el país por la extracción boliviana del litio, que es un metal fundamental para la elaboración de la industria vehicular que actualmente es liderada por China. En relación a esto, el jefe de estado llamó a la ciudadanía a apoyar los productos elaborados en el lugar. Le pedimos a la población que adquiera y apoyemos a la industria boliviana que es un orgullo. Tenemos científicos exponiendo carros eléctricos en Bolivia y nuestra tarea es incorporar el litio. Además entregó su reconocimiento a la empresa por esta iniciativa y los calificó de orgullo cochabambino y boliviano. Una de las problemáticas ante las que se enfrentan son las restricciones de los permisos de circulación que no tiene el vehículo, pero en respuesta a esto el mandatario garantizó que desde el ejecutivo tomarán las medidas para que se pueda regularizar su funcionamiento. El presidente por medio de sus redes sociales dijo lo siguiente. Es la tarea del equipo jurídico acelerar y cumplir con las normas que permitan el manejo de este car. Brindaremos todo nuestro apoyo a los ejecutivos y técnicos de la empresa cuanto un orgullo cochabambino y boliviano que inaugura con creatividad y esfuerzo el nuevo ciclo de industrialización de autos eléctricos en nuestra querida Bolivia. Juntos conquistamos un futuro seguro. El presidente también habló del cambio climático señalando que todavía estamos a tiempo de salvar la madre tierra. Bolivia está comprometida con los derechos de nuestra madre tierra. Modelos que cuentan con capacidad para tres personas alcanzan hasta los 60 kilómetros por hora y su batería dura unos 70 kilómetros. Se demoran entre 6 y 7 horas en cargar. En paralelo empresa alemana realiza las primeras pruebas estáticas del tren BALA en Bolivia. A dos semanas de la llegada del primer tren de la línea roja del proyecto del tren metropolitano conocido como el Tren BALA, el coordinador de la unidad técnica de ferrocarriles Ariel Torrico informó que se están realizando las primeras pruebas estáticas del sistema de este medio de transporte. Entre los componentes internos que se están verificando se encuentra el sistema eléctrico, luces, pantalla, aparatos de comunicación, cámara, entre otros. Para esta jornada esta se tiene planificado trasladar el tren de la estación en la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón hacia la subestación eléctrica a 800 metros para suministrar 750 voltios. Se prevé que la siguiente semana inicien las pruebas dinámicas con la verificación del funcionamiento de los motores. Durante la mañana alrededor de 16 diputados y senadores de la Brigada Parlamentaria de Cochabán realizaron una inspección del funcionamiento de los sistemas internos del tren. Bolivia se encuentran en inmediaciones de la Facultad de Agronomía. El pasado 10 de septiembre llegaron a Cochabamba los primeros tres módulos que conforman el primer tren de los 12 sistemas de transporte que está construyendo la empresa alemana Stadler. La línea roja que es una de las tres redes que tendrá el tren metropolitano. Esta ruta tendrá 5 kilómetros de largo desde la estación central de San Antonio hasta el sector de la Facultad de Agronomía. Bolivia está dando que hablar y muy fuerte. ¿Qué opinan? No olviden suscribirse.